chicos ha salido la nueva actualización de kraftman y sé que vamos a entrar vale de color vale yo he puesto solo la skin y no he creado ningún mundo vale aquí están determinados no se vayan a olvidar bueno me voy a poner esperanzarios estos de villanos me pondrá esto iniciar sesión no sé por qué me llamo el nombre de mi canal y no Las texturas han cambiado Las texturas han cambiado Veamos que hay acá Nada Bueno ¿Esta Está vio o está mal? ¿Está bien o no está mal? Las armaduras para caballos Las 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 etiquetas Las riendas Estas Las monturas Son añadido Los fireballs Las cargos Vale Le han cambiado La textura Estos Pistón Pistón bebejoso El observador Vale Están las flechas De Minecraft Están las cañas Con zanahoria Bueno Soy invisible ahora ¿Cuáles son las nuevas funciones? Caballo zombie Caballo esqueleto Mula Caballo Se puede montar un 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 caballo Vamos a ver Vale, es automático montarse Es automático ¿Es esto? ¿En serio, funciona? Espera, ¿se movís? ¿Funciona? ¡Funciona! ¡Funciona! Bueno, acá hay algo Que hemos notado mal Como aquí, saliendo del mundo ¿Qué es? Aquí, en amigos ¿Se puede hacer esto? Nos hemos dado cuenta que aquí ponía Packs de texturas en el mundo Esto se compra No se puede Entonces, ¿cómo se puede comprar? No creo No quiero comprar, no tengo dinero No, paso Paso, yo paso Espero que les haya gustado Y hasta la siguiente